Música Desde muy temprano el pueblo de Cienfuegos se sumó a la sublevación Primero fueron unos 60 o 70 combatientes del movimiento 26 de julio Y después fue todo el pueblo Durante todo el día 5 de septiembre se luchó en esta ciudad Y se luchó contra los nuevos refuerzos Durante muchas horas En la madrugada del 6 de septiembre cesó la resistencia La guerra desde luego se prolongó Muchos meses después, casi año y medio después Nuestras fuerzas se desarrollaron Y al final obtuvieron la victoria Con el apoyo aplastante del pueblo el primero de enero de 1959 Los 70.000 hombres que tenía Batista sobre las armas Fueron desarmados Música Gracias por ver el video